¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y vamos a continuar, por supuesto, haciendo nuestro autobús. El día de hoy vamos a dedicarle más que todo a la parte de las luces traseras, bueno, a la parte de atrás del autobús en términos generales, solo déjeme ir acá para que lo podamos ver un poco mejor. Si usted se recuerda, hicimos la parte de las luces delanteras, nos falta esta parte también. Así que el día de hoy, le repito, vamos a estar trabajando quizá más que todo con la parte de atrás del autobús. Así que déjeme ver, ¿dónde estás? Estamos en... no estamos en Texture, estamos en Referencia... estábamos en Car, si mal no recuerdo. Sí. Y este es este de acá, es el que necesitamos. Déjeme ir quizá nada más para ver un poco a lo que nos estamos enfrentando el día de hoy. Así que, vea, esta parte de acá, si usted se da cuenta, pues estaba nada más en el modelo que utilizamos inicialmente. Entiéndase en este de acá. Déjeme ver... le decía... déjeme ver algo. Vamos a seleccionar... vamos a hacer H, solo porque quiero... esto es lo que yo quería ver de acá. Okidoki. Nada más. Ahora traemos regreso. No voy a hacer que me pase con el... con el parabrisas. Y... no hay mucho más que hacer acá. Vamos a irnos al modo edición con Tab. Vamos a finalizar esto. Y... ¿sabe qué? Lo que quiero hacer es algo sencillo. Vamos a hacer tres para ir a selección de caras. Vamos a seleccionar esta cara y la vamos a duplicar. Vamos a hacer Shift-D y la vamos a traer hacia el frente. ¿Qué me pasa? G-Y y lo hacemos hacia adelante. Ahora, necesito dividir esto, subdividir esto. Como es un objeto, digamos que separado, está dentro del mismo mesh, pero está separado del resto. No forma parte, por ejemplo, de esta gran parte del chasis. Lo podemos dividir sin ningún problema. Así que vamos a Subdivide y le vamos a dar, no sé, 10 para que se vea bonito. Déjeme cerrar esta ventana porque, para variar, el perrito de una de las vecinas hace demasiado ruido. Así que... jeje. Mis disculpas si escuchó el ladrido aterrador de ese perro. Es un perro que mide como 3 milímetros. Así que, pues, vamos a seleccionar todo este mesh con L. ¿Por qué no lo hago con A? Porque entonces voy a seleccionar todo el autobús. ¿Sí? De acuerdo. Así que, pues, basta con que me ponga sobre una cara y hacer L para seleccionar todas las caras adyacentes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora, vamos a venir a Select. Vamos a hacer Checker Deselect. Ahí estamos. Ok. Ahora, ahora, vamos a hacer una vez más E para extrusionar hacia adentro. Y nada más. No vamos a hacer absolutamente nada más. Bueno, vamos. Que si le damos un color distinto sería fantástico, ¿cierto? Así que, vamos a ir de nuevo al modo de edición con Tab L para seleccionarlo, digamos que todo. Y vamos a... Vamos a agregar un nuevo material. Porque no tenemos un material, digamos, metálico reflectivo. Y vamos a hacer... Sí, vamos a quedarnos con un Principles Shader. Vamos a hacer Metallic. Y vamos a darle un Roughness de solamente punto 15. Y vamos a darle ahora Assign. Cuando nos salimos, si usted se da cuenta, ya la cosa cambia, ¿cierto? Vamos a ponerle una lucecita aquí al frente, solamente para que tengamos la oportunidad de verlo un poco mejor. Que sea de punto, no importa. GY. La traemos al frente y un poco hacia arriba. Un poquito, un poquito. Solo para que tengamos ahí un poco más de visibilidad. Si hacemos F12, pues obviamente vamos a ver más o menos nada más la reflectividad comparada con la pintura que es un poco más mate. Si lo queremos ver así. Ok. Creo que estoy viendo que la parte del vidrio... Déjeme ver los vidrios... Tienen... Transmission... Sí, claro. Transmission Roughness. Vamos a dar un poquitito de Roughness. Un punto uno. A los vidrios. Quizá un poquito más. Digamos un punto veinticinco. Un poquito mejor. Ahí está. Ok. Ahora, vamos a la parte de atrás y vamos a seleccionar... Ojo, que sé perfectamente que me falta esta parte de... De la parte de adentro, esta parte que debería de ir bajando. Me imagino que vamos a hacer unas gradas acá. Para cuando la gente vaya bajando... O entrando por la puerta principal. Pues para que se vea bonito, vamos. Que tenga un poco más de gracia, ¿no? Solo que déjeme ver... Este material de acá me sigue molestando un poco. Este de acá. Ese mero. Ah, es que es el de los vidrios. Claro, claro. No me había fijado. Ahora, ¿por qué es que tengo este como de vidrio? No lo sé. Bueno. Lo vamos a corregir después. Lo prometo. Ahorita concentrémonos en lo que había dicho que iba a hacer. Que son la parte de las luces traseras. De acuerdo. Estas van... Ok. Tiene dos. Un par acá. Así que vamos al modo de edición. Y vamos a... Seleccionar estas. Ahí. Digamos estas... Quizás solo estas... Dos caras de acá. Y estas las vamos a subdividir. Ya le digo por qué. Vamos a darle... También unos... 10 de subdivisión. ¿Por qué? Ahorita. Ahorita. Vamos a ir a la letra C. Bueno. A deseleccionar. Y ahora con la letra C. Vamos a seleccionar un... Digamos... Digamos un poquito... Aquí. Y el otro... Pues ahí. Estos dos no. ¿Qué me interesa ahora? Venir acá. Hacer clic de derecho. Loop Tools. Circle. ¡Tarán! Por eso me interesaba. De acuerdo. Vamos a hacer... Por supuesto que lo vamos a hacer... Un extrusionado. Hacia adentro. Vea aquí. Que es el Mirror. Solo para que vea... Como va quedando. Una preciosidad. Hombre. Espero. Bonito. Vamos a hacer un I. Para hacer un Inset. Y ahora una vez más. Extrusionamos. Y... Vamos a ir... Hacia adentro. Solo un poquitito. Para que se vea la división entre... Digamos la parte de... Del guardafango. No. Este no es un guardafango. Nosotros le llamamos Bumper. Pero no sé cómo... Como le dirán ustedes. Del bumper trasero. Versus las... Las... Las luces como tal. Entonces. Vamos a deseleccionar esta parte. Con C. Y la rueda central del mouse. Nos vamos a quedar solamente con esta parte. Que son las luces rojas. Y vamos a darle... Assign. Tarán. Y ahora... Vamos a crear un nuevo material. Porque obviamente no tenemos estas luces naranja. Que no sé para qué se ocupan. Me imagino que usted que sabe manejarlos ahora perfectamente. Pero yo no. New. En lugar de Principled. Como usted ya sabrá y se imaginará. Le vamos a dar un Emission. Donde quiera que estés. Ahí. Y ahora seleccionamos el colorcito naranja. Y por supuesto le vamos a dar un 10 de Emisión. Vamos a deseleccionar. C. Vamos a hacer esto un poquito más pequeño. Y... Ahí. No. Seleccioné dos caras que no debí haber seleccionado. Que son esta y esta. Y ahora sí decía. Seleccionamos. Y le damos Assign. Está demasiado amarillo. Así que vamos a hacer que sea un poco más oscuro. Para que se vea que es color naranja. Tarán. Ahí estamos. Chulada. Cierto. Entonces. Esta luz de acá. Esta que vemos acá. Pues iría más o menos en este lado. Del autobús. Así que. Así que vamos a hacer un R. Ahí. Y un R adicional. R para Edge Loop. Recuerde usted. Para eso utilizamos la letra R. Digamos que lo dejamos ahí. Vamos a 1 para la selección de caras. Vamos a seleccionar esta cara. Y vamos a hacer GZ. Para bajarla sobre el eje Z. Obviamente. Perdón por la obviedad. Vamos a hacer otro R. Solo para agregar una cara más. Ahí. Para hacer la división. 3 para seleccionar la cara. Vamos a seleccionar acá. Y me doy cuenta que hay. Dos luces adicionales ahí. Dos divisiones. Así que vamos a hacer. Dos. Cuatro. Ahí. Calma pueblo. Ya vamos a hacer las correcciones respectivas. Vamos a hacer A dos veces. Para. Poder hacer. La. El cambio respectivo. Vamos a ir. Vamos a seleccionar. Dos. Para seleccionar nada más. Los. Los. Los bordes. Y vamos a hacer. Dos veces. Y vamos a ir subiendo. Un poquito. Hacia acá. Este. Dos veces. O. GZ. Lo que usted prefiera. Es. Da lo mismo. Control. R. Para. Otro edge loop. Más. Sí. Lo sé. Estamos llenando de edge loops. Esta parte. Pero. Es necesario. Créame. Más o menos. Por ahí. Vamos a hacer. Tres. Y vamos a seleccionar. Prácticamente. Esta parte. De acá. Quizá. Un poquito más abajo. Cierto. Vamos a. Otro edge loop. Sí. Sí. Ya sé. Ya sé. Son demasiados. Decía. 3. C. Y ahora sí. Vamos a asignar. La. Luz. Naranja. Acá. Assign. Y vamos a poner. Luz. Naranja. Solo para tenerlo ya en cuenta. Y ahora vamos a seleccionar estas dos. Que quizá. Debería yo de hacerlas más o menos del mismo tamaño. Cierto. Entonces dos. Seleccionar esta. G dos veces. Para bajarla un poco. Para irla dejando nada más. Pues. Más o menos. Más o menos. Vamos. Que no. No tiene que ser perfecto. Del mismo tamaño. Ok. Estas dos. Y ahora. Luces blancas. Assign. Vean nomás. Ahí tenemos. Las. Lucecitas. Esta parte de acá. Que es donde va la placa. Eh. Hasta donde yo he podido observar. En los pocos autobuses que me he dado a la tarea de observar. Está como. Como un poco hacia adentro. Cierto. Entonces. Pues. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a la selección de caras. Vamos a hacer tres. Y. Vamos a hacer esto. E. Para extrusionar. Sobre el eje Z. Y. Para adentro. De acuerdo. Vamos a. Dos. Para la selección de bordes. Voy a. Irme acá. Para seleccionar el borde más interno. Que. Debería ser. Este de acá. Si. No me equivoco. No. Es. Este de acá. Ok. Ahora sí. Y voy a hacer. G. Y. Y. Lo voy a traer un poco hacia adelante. Simplemente para hacer la división. Esa cara ahí. Vea. Oh. Una cosa adicional. Eh. Tres. Y. Y. Si no me equivoco. Hay una cara ahí. Que no queremos. Déjeme. Ir acá. Solo para asegurarme. Digo. Pues no. 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 Hay una cara. Y. Y. No la hay. OK. Ahí tenemos entonces. Digamos. Y. Y va. de acá, y va para abajo, ok, y no hay mucho más, ah no, 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 retiro lo dicho, si hay mucho más, esta parte de acá, vamos a hacer exactamente lo mismo, no sé si, no, no sé, no, no vamos a añadir esloops, porque eso añadiría demasiado a esta parte del chasis, vea, va hasta acá abajo, así que vamos a, como no, esto no lo vamos a animar, bueno, si lo animamos en todo caso, no sería una animación que requiera que el autobús se deforme, si no le vamos a poner huesos de deformación, puedo darme el lujo de hacer K para la herramienta de cuchillo, y hacer, digamos, desde acá, hasta acá, más o menos, si, creería yo que ahí está bien, y damos Enter, ¿por qué? porque no quiero poner otro Edge Loop ahí, entonces ahora con la selección de caras, seleccionamos precisamente esa cara, y pues parece que son luces rojas, ¿cierto? así que pues las ponemos ahí, mire nomás, ahí tenemos, ¿qué nos falta el aire acondicionado? sí, 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 nos falta el aire acondicionado, mire, déjeme ir a el modelado para que no nos interrumpa la luz, ¿qué nos falta del aire acondicionado? en realidad darle un poquito menos de 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 filos, de filosidad, que yo sepa no existe esa palabra, lo siento, hacer estos, estos, estos ángulos menos filosos, ¿sí? eso es lo que quería decir, así que vamos a ver, vamos a irnos a los modificadores y vamos a darle un Bevel, o Bicel, y nos, le vamos a añadir simplemente una, la cantidad de segmentos, vamos a darle más segmentos, digamos cuatro, y vea, ahí la cosa cambia drásticamente, vamos a darle un Shade Smooth, y vea cómo sí se ve que la, digamos esta parte de acá, estos ángulos que anteriormente, otrora filosos, ahora ya no lo están, y nada más, nada más y caballeros, vamos a llegar hasta acá, en nuestro próximo video nos vamos a dedicar, precisamente, le decía yo, a esta parte interior, le voy a quitar este material de vidrio, que no sé por qué lo tengo como vidrio ahí, y nos vamos a dedicar, le decía, a modelar también esta parte interior, vamos a hacer el asiento del conductor, vamos a hacer, vamos a ver si podemos hacer graditas acá, para simular, pues, cuando vayan subiendo los pasajeros, y creería yo, que habiendo hecho eso, podemos dar nuestro autobús modelado como concluido, así que muy probablemente solo nos vaya quedando un video más, a esta serie que ya lleva 16 videos, como nada, vamos a hacer CTRL SHIFT S para guardar, signo de más, enter, y, ¿sabe que el día de hoy me pidieron a través de un comentario de YouTube si, bueno, me preguntaron si lo iba a animar, y he preguntado también si quieren que lo animemos, es decir, solamente que se mueva del punto A al punto B, eso sería la más de sencillo, o si quieren que además, estas llantas se muevan, y pues si hacemos un terreno irregular, vayan siguiendo, digamos, la irregularidad del terreno. Si es así, pues déjenme en los comentarios para que hagamos un video de ese tipo, porque no hay ningún problema, digo, sería una serie en sí misma, una serie relativamente corta, pero, pues, una serie adicional, siempre con ya nuestro modelo de autobús, pero, repito, una serie distinta. Si es así, repito, si lo desea, pues déjenmelo en los comentarios, y yo con todo el gusto del mundo. Si para eso estamos, hombre, no hay ningún problema. Cierto, también, vea, me falta esta parte de acá, que me imagino yo, la verdad es que no lo sé, pero me imagino yo que es un tipo de ventilación, esta parte de acá. Así que, pues, igual la vamos a hacer en otro video para tener un poco más de carnita de la que echar mano. ¿De acuerdo? Es increíblemente sencillo, créalo. Así que, pues, nada más. Recuerde, si quiere los archivos.blend de todo lo que hemos ido haciendo a lo largo y ancho de estas series y de otras tantas series que tenemos en el canal, lleguese al blog, es diseño libre, aguatemala212numeros.blogs.com, para que encuentre usted un link de descarga de los archivos, repito, punto blend que vamos haciendo, pues, en cada video. También, si se quiere convertir en uno de mis maravillosísimos y amadísimos benefactores, le dejo el link de Patreon aquí abajito. Puede ser desde un dólar hasta el cielo de ese límite. Y le dejo también el link de un par de libros de mi autoría, por si le interesa leer lo que yo escribo, y también mis redes sociales. No le digo más. Nos vemos la próxima, damas y caballeros. Hasta entonces, larga vida al software libre.